Música Veo la vida en ese cruce Veo la vida en ese cruce Me están enfocando en luces Me están enfocando en luces Veo la vida en ese cruce El oro al cuello reluce Donde el piso no se escupe Les tengo modo mute Ahora soy el que luce Báilame encima Quítame la vida Quédate a mi vera que esto va a subir pa' arriba Estuve perdido pero encontré la salida Cuando todo estaba oscuro me cuidaban desde arriba Respira, se mueve dinero en cada esquina Niños venden droga, la calle es su disciplina Aquí la guapa se la lleva el que vacila Apuesto todo al rojo y la balanza se declina Calla y mira, si no te gusta tira Yo juego en primera puta, yo estoy en otra liga He metido el dedo en la llaga y se ha abierto la herida He visto la vida pasar en primera fila No estoy haciendo lo que quieren, hago lo que yo quiero Agresivo como Zlatan, ají como Del Piero Mami dime que ha pasado que ya no nos vemos Siempre acabamos llorando cada vez que lo hacemos Báilame bolero o tócame las palmas con flamenco y todo el bueno Te estuve esperando pero yo ya ni te espero Y ahora que me estoy pegando me llama pa' vernos luego Veo la vida en ese cruce Me están enfocando luces Veo la vida en ese cruce El oro al cuello reluce Donde piso no se escupe Les tengo modo mute, ahora soy el que luce La cabeza me da vueltas, siempre en alerta Tengo al demonio esperándome con una oferta Cada minuto que pierdo gano 30 Escucho los chunguitos, mafia, canfri, peta Corre, corre, loco, te vas con el viento Aquí si no comes te comen, están hambrientos Luces azules en el punta 200 Si digo el dinero que gano creen que me lo invento Así que no te cuento, no quiero acabar preso Mejor como callado y repetimos el proceso Yo estoy en otra liga, lo vuestro es el defenso Somos la sangre nueva, el futuro, el progreso Loco, ¿qué es eso? Llevo muchas carreteras, soy perro viejo Ahora cuento fajo, chula, soy como niejo Un besito pa' mi mamá y otro pa' el Sergio Veo la vida en ese cruce Veo la vida en ese cruce Me están enfocando luces Veo la vida en ese cruce El oro al cuello reluce Donde pisos no se escupe Les tengo modo mute, ahora soy el que luce Un besito pa' mi mamá y otro pa' el Sergio